Desde el colapso de la cara norte del cono volcánico de Cumbrevieja se ha incrementado la actividad efusiva y eructiva del volcán. El mayor aporte de lava y la gran fluidez de las coladas han elevado a 595 las hectáreas afectadas. La nueva colada avanza más fluida por el norte de la montaña de Todoque, hacia la playa del Perdido, donde podría formarse una nueva fajana. Una bifurcación de esta colada ha incendiado una cementera del polígono industrial del Callejón de Gata y ha obligado a confinar a unas 3.500 personas en zonas de El Paso y los Llanos de Aridane. Además, se ha prohibido el acceso por tazacorte a las zonas evacuadas. Hasta ahora la calidad del aire había sido buena para la población del Valle de Aridane, pero la previsión meteorológica apunta a que podrían regresar los problemas de cenizas y de dióxido de azufre, y es que la actividad eructiva del volcán persiste y emite 7.652 toneladas diarias de dióxido de azufre y 1.884 toneladas de dióxido de carbono. También continúa la sismicidad y en las últimas horas se ha registrado un terremoto de magnitud 4,1 cuyo centro estaba a una profundidad de 13 kilómetros.